La sección de dermatología Son las once con cuarenta y seis minutos y estamos nosotros de regreso por acá en Más Vida, listos para hablar con Tania Fernández, que viene directo, pero directo aterrizando de nuevas capacitaciones que a nosotros nos encantan a nosotros estos pacientes nos encantan porque nos trae lo mejor Tania, de verdad así que te lo agradecemos, a nombre de todos, gracias. Muchas gracias amiga, gracias por tanta forra, oye. No, 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 lo que es aquí, honor que no, honor merece se dice, ¿no? Entonces, así estamos Oigan, atención pues, porque lo prometido es deuda, vamos a hablar nosotros de esas terribles ojeras Sí, que no importa la edad no importa sexo, no importa nada, cuando tienen que aparecer aparecen. Exactamente amiga Muy bien dicho, entonces, las ojeras son un cambio de coloración en la piel que tenemos abajo de los ojos, que son los párpados y este cambio de coloración puede ser de color oscura o puede ser de color azul rojiza y es por depósito de pigmento de un pigmento que se llama melanina, que es el que nos da el color moreno o también porque la piel de los párpados es muy delgadita. Ok. Entonces, los vasos que tenemos ahí, por donde va la sangre, se transparenta, entonces le dan una coloración rojiza, moradita, entonces, eso es la ojera. Ok. O sea, que está pigmentada, de hecho, se puede dividir en dos tipos de ojeras, que puede ser la vascular, que es la rojiza con moradito. Cierto. O puede ser la pigmentada, que está de color marrón. Oye, existen muchos mitos de que las ojeras salen porque no duermes bien, otros, a lo mejor esto es verdad, de que viene de herencia, de tus padres, ¿a qué se debe? Fíjate que, amiga, no son mitos, es realidad. Esto es realidad, exactamente. Entonces, las ojeras son difíciles de tratar. Antes eran difíciles de tratar, actualmente no, porque la tecnología ha avanzado. Entonces, tenemos muchos tratamientos para todos los tipos de ojera, porque, como dijimos, las ojeras es multifactorial. La patogenia o el por qué se produce, no sabemos por qué se produce el pigmento, pero hay muchos factores que influyen. Tú bien lo dijiste, es no dormir bien, ¿sí? Tomar alcohol, fumar, mala alimentación, ¿sí? Grupos étnicos, si tú te fijas, los árabes, los hindúes, los turcos, ellos tienen ojeras marcadas desde chiquitos. Marcadísimas, claro. Por eso es por grupo étnico, es por herencia, es por la forma en cómo tienen su órbita, que es el hueso que tenemos aquí. Si lo tienen, el arco ciliar, que es esta parte aquí donde tenemos la ceja muy levantada, el tipo de nariz que tenemos, nos crea una sombra y nos vemos como ojeroso, ¿no? Y hay muchos tipos de ojera, que es también la que está hundida, que es la que le falta volumen, porque la ojerita, tenemos ahí unos colchoncitos de grasa, que conforme el envejecimiento, pues la piel se va haciendo más laxa y hace que, por ejemplo, en pacientes delgados, se absorbe esa grasita y se hunde el ojo, o bien que esos paquetes de grasa salen de su lugar y como que cuelgan, ¿no? Y esto es por el envejecimiento, por la retención de líquidos, cuando estamos, por ejemplo, embarazadas, cuando tenemos problemas así de retención hormonal, es cuando tendemos a tener más esto. Cuando no dormimos bien, también no hay el mismo drenaje de líquidos. Entonces, de hecho, lo ideal es dormir de seis a ocho horas y con una almohadita, no dormir completamente así vertical, con una almohadita para que nos ayude a que esta parte no amanezca inflamada o hinchadita. Oye, bueno, ahorita estamos hablando de nosotras las personas adultos, sea hombre, sea mujer, pero ¿qué pasa cuando las ojeras están presente en la carita de los bebés, de los niños? Que sucede muy, muy frecuente. Sí, ok, eso es genético, es fuerte, como dijimos, esto es herencia, es genética y es por grupo étnico, ¿verdad? No, y pues ahí no hay que hacer nada, el tratamiento pues ahí, para que no se le note más, después de los seis meses hay que usar protector solar, entonces existen protectores solares específicos para párpados. Ajá. Entonces, como dijimos, ¿por qué se producen? Es multifactorial aquí, lo importante es pues cuidar la piel de los párpados, no tallarlo, ya hemos dicho anteriormente que el tallar la piel me produce pigmentación, también hemos dicho que el sol me produce pigmentación, entonces hay que traer lente oscuro cuando esté el día muy soleado. Ok. Hay que ponerme una crema hidratante, cuando yo me vaya a desmaquillar los ojos, no hay que tallar al momento de desmaquillarme. Ajá. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Exactamente, hay que usar un antioxidante, una crema hidratante, y eso sería el tratamiento preventivo para que no me vayan a acentuar las ojeras, ¿verdad? Eso, cuidarnos desde que tengamos uso de razón, casi, casi, ¿verdad? Exactamente, siempre lo importante, amiga, va a ser la prevención. Siempre. Entonces, esa es la prevención, y por supuesto, pues no tomar alcohol, no fumar, no tomar mucho café, fíjate, todo esto hace que retenga líquidos y que se me noten más las ojeras. Increíble. Entonces, eso sería como lo preventivo si yo no quiero acentuar mis ojeras. Ok. Pero, dado caso, que ya están presentes las ojeras, le escuchamos la información demasiado tarde, chin, ni modo, danos la buena noticia. Ustedes en Dioderma tienen tratamiento. Te curan las ojeras. Eso. Exacto, amiga. Te curan las ojeras, pero aquí, bueno, pues tienen que acudir con un dermatólogo. Claro. Aquí vamos a diagnosticar qué tipo de ojera tiene, si es por retención de líquidos, si es oscura, si es vascular. Entonces, yo traje unas fotos, mira, por ejemplo, no sé si se alcancen a ver ahí. ¿Y en Facebook? Si se acaba de verla. Ok. Entonces, ahí tenemos unas ojeras que están de color pigmentado. Muy, muy, muy oscurito. Muy oscuritas. Entonces, por ejemplo, este tipo de ojeras es en pacientes que tallan mucho la piel, en pacientes que tienen como dermatitis por contacto, dermatitis atópica, que les cae mal algún producto y empiezan a pigmentarse esta área. Ok. Podría ser. Entonces, ese es un tipo de ojera pigmentada. Y luego, por ejemplo, otro tipo de ojera. Aquí tenemos una ojera, mira, los pacientes que adelgazan mucho, que tienen alguna enfermedad. Se les ve hundido, ¿verdad? Sí, se les ve, exactamente, se les ve hundido. O sea, ahí hay que meter relleno de ácido hialurónico. Wow. Que yo platicaba hace rato en la televisión que lo hicimos con suje. Ajá. Le inyectamos ácido hialurónico y pues queda súper bien. Estamos rellenando ahí la grasita que falta. Entonces, ese es una ojera combinada. Fíjate cómo está, el color cambia. Es una ojera vascular. Ajá. Quiere decir que hay dilatación de los vasos sanguíneos que están superficiales ahí en esa parte de la piel, ¿no? O sea, ahí hay que dejar, por ejemplo, medicamentos con derivados de la vitamina K. Ok. Hay que dejar antioxidantes y protector solar. Y luego, por ejemplo, tenemos este otro tipo de ojera, que es la bolsita que vemos acá. Ya que se ve un poquito inflamadito. Enflamadito, ¿verdad? Ajá. Y oscuro de cierta manera. Exactamente. O sea, ahí es una ojera combinada. Ya. Entonces, a veces las ojeras son combinadas como en este tipo. Entonces, ahí hay que tratar de sacar el líquido, la retención líquida. Esto lo podemos hacer con inyección de algunas enzimas con yalonidasa. Ajá. Tenemos productos que hacen que, como que sacan este líquido también. Ajá. Lo podemos inyectar, también se deja tratamiento en casa, o lo podemos combinar como para, con derivados de vitamina K, para que le quite la, la pigmentación así, azul morada, ¿no? Ok. ¿Cuánto, cuánto tiempo más o menos, eh, se tiene que tener, eh, llevar a cabo el tratamiento para cada uno de los diferentes tipos de ojera? Fíjate que aquí te tienes que cuidar siempre. Ok. O que la ojera, pues, va a regresar, ¿no? Sí, por supuesto. Si yo siempre, soy de las que duermo poco, pues, no puedo dejar mi café, etcétera, no me fue el sol, pues, siempre tengo que usar mis cremas. Entonces, dijimos, el tratamiento es preventivo, cosmético, o médico. Ok. Entonces, preventivo, ya mencionamos. Cosmético, exactamente. Cosmético, pues, hay, hay, este, medicamentos o maquillajes especiales para tapar este tipo de ojeras. Muy bien. Dependiendo del tono. No sé si te has fijado cuando vas a maquillarte, pues, que sacan que un color verde, que un amarillo, que uno. Sí, por supuesto. Entonces, es para, dependiendo del tipo de color, ¿no? Y ya el tipo, el tratamiento médico, pues, por ejemplo, en este caso, si está hundido, pues, ya dijimos, vamos a inyectar. Si está inflamadita, pues, vamos a inyectar para sacar ese líquido, vamos a dejar tratamiento en casa. Y en las pigmentadas, pues, tenemos tratamiento láser, que a mí me encanta. Usamos un láser que se llama que es su higiene de jack, que ya hemos mencionado anteriormente, que se va al pigmento, se va al pigmento profundo, sí se inflama, o sea, hacemos una sesión y vamos borrando la ojera y es maravilloso. Guau. Pero sí se inflama el paciente y queda un poquito rojito y le indicamos que se ponga mucho protector solar. Pero el resultado es más inmediato. Pero el resultado es muy bonito. Guau. Entonces, de hecho, yo, fíjate que aquí yo les digo a mis pacientes, ¿quieres que me vaya rápido o lento? O lento. Porque aquí le puedo yo mover al láser, ¿sí? Y ya si el paciente me dice, no me importa, bueno, me voy rápido, ¿no? Y si lo inflamo un poquito, lo pongo un poquito rojo. Pero puede seguir haciendo sus actividades normalmente. Sí, sus actividades normales, pero sí tiene que usar lente oscuro y si va a estar inflamado, ¿no? Rojito. Y en cambio se me dice el paciente, fíjate que quiero quitarme la ojera, pero que no se note, que me hice el tratamiento porque tengo que estar bien, este, bueno, le bajo un poquito a láser y también lo podemos hacer, ¿no? Guau. Y existen varios láser, tenemos sesio, tenemos también, por ejemplo, el ultrasonido focalizado, el high food, también podemos utilizar ahí, este, para que, acuérdate que hay una pérdida de colágeno y elastina, también las ojeras es por envejecimiento. Por supuesto. Entonces, hacemos algún procedimiento que me regenere, que me provoque colágeno y elastina y me va a morir. Oye, al final de cuentas, sea cual sea el tipo de ojera, el problema, la causa, en Dioderm, les van a tener una solución, la que más se adapte a su estilo de vida, a su forma de vida y, por supuesto, a sus necesidades y a lo que ustedes quieran. Exacto. ¿Verdad? Aquí lo importante es que hay solución. Me encanta, me encanta. ¿Cómo ves? Oye, pues, te damos las gracias y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando, están interesados en recibir un tratamiento, por supuesto, para eliminar las ojeras, vayan a Dioderm, que es Instituto de Investigación, pero no solamente eso, también es Dermatología, Endocrinología, Nutrición, Laboratorio y Farmacia Dermatológica. Todo en uno, tu salud y tu belleza, por supuesto, que está en manos de los expertos. Recuérdanos la dirección de las dos sucursales, Tania, y, por supuesto, las redes sociales. Ok, entonces, amiga, estamos en Porras 427, estamos entre Gómez Palacio Hielo Reaga, los teléfonos son 811-3430, 825-8842, y también estamos en Paseo Durango, segundo piso, 811-3618, estamos por Facebook, sí, tenemos también, estamos abriendo un, nos pueden encontrar también por YouTube. Ajá. Entonces, estamos por todos lados. Por todos lados, yo lo sé. Por todos lados, yo lo sé. Por todos lados, entonces, ahí los podemos atender, en caso de que no haya cita pronto, podemos hacer una valoración en cabina, si no, también estamos atendiendo en Paseo Durango. Ah, muy bien. Y la buena noticia es que la próxima semana vamos a tener dos eventos VIP, amiga. Guau, muy bien. Entonces, vamos a tener de este viernes al otro, vamos a tener muchísimos descuentos en todos los tratamientos, y vamos a estar aplicando todo lo que sea, toxina, botulínica, rellenos de todos los tipos, temporales, semipermanentes, todo lo que quieran, lo vamos a estar haciendo con unos descuentos especiales. Ay, bueno. Ya saben, nuestras tardes de VIP. Ay, nos encantan las tardes de VIP en Diodar. Pongan atención y, bueno, lo que ustedes estaban esperando, la próxima semana. Ya saben que vamos a tener a Tania nuevamente el miércoles, pero de todas maneras, sigan en sus redes sociales para que se enteren así, de primera mano, todo lo bueno que Diodar tiene para ustedes. Gracias, Tania. Muchas gracias, amiga. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Claro que sí. Nosotros vamos a la pausa y regresamos rapidísimo porque ya tenemos más aquí en el programa. Quédense. Gracias a Dioderm. Regresamos con más. Dioderm, Instituto de Investigación presentó la sección de dermatología en más vida. Escucha lo más nuevo en radio.